Cláudio, ¿por qué no descansas? Con tantos problemas que tengo, me cuesta dormir. Durante un día las vemos, pero ellas están todo el tiempo ahí. Y cuando su luz nos llega de tan lejos, las mil millones de años que dejaron de existir. ¡Ay, grandeza! Sí, para la vida. Se enseña la vida. Y desde ella, prevemos a aprender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!